Continuando con la información por primera vez, el Centro de Protección Social de Fusagasugá, San Rafael, recibió dotación por parte de la Administración Municipal. La Administración Municipal, con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social de Fusagasugá, por primera vez realizó entrega de dotación para las 110 personas que habitan el Centro de Protección Social San Rafael, con elementos como camas, colchonetas, armarios, cobijas, sábanas y almohadas. En el Centro de Protección Social, por primera vez, la Administración Municipal dota en total de camas, colchonetas y unos armarios para la ropa de las personas que se encuentran allí, para el total de esta población, como ya lo dije, de 110 camas, con sus respectivas colchonetas, con subtablado, con cobija, con sábanas y almohadas, con sus protectores, sus respectivos protectores, como un acto más de algo que tiene, como yo decía, es lo mínimo que la Administración puede hacer por esas 110 personas que se encuentran en el Centro de Protección Social del municipio de Fusagasugá, San Rafael. Se entregó esta dotación, pero también compartieron con las personas que están allí un almuerzo, hicieron una charla social. Sí, el alcalde estuvo haciendo la entrega y se mandó también, ese día que era ya el último día del año, se compartió un almuerzo especial que el señor alcalde mandó preparar para no solamente las personas mayores que se encuentran, sino para todas las enfermeras, coordinadora y las personas que están al frente del hogar, como una muestra de gratitud por esa atención que se hace a estas personas y como un reconocimiento más que hacemos hacia nuestros adultos mayores que se encuentran en el Centro de Protección Social. Este año la Secretaría de Desarrollo Social seguirá trabajando por las personas más vulnerables, por los adultos mayores? No solamente la Secretaría, yo pienso que una de las políticas del señor alcalde precisamente de CESA es poder brindarle atención y que las cosas que se dan realmente lleguen a la población más vulnerable, a pesar de que con esto se presenta mucho inconfirmismo, porque quiere aprovechar la gente que tiene como y quiere pedir algo, pero vamos a seguir dándonos la pela por continuar desarrollando estas actividades realmente a la población que lo necesita. Es mucho más desgastante, ¿por qué? Porque estamos haciendo visitas, estamos verificando las cosas que estamos entregando, pero hemos sentido en este primer año que lo que se ha repartido está llegando a la gente que lo necesita, que es lo que queremos. ¿Es por eso que el alcalde decide hacer la entrega personalmente junto con las secretarías? Sí, señor. De hecho, eso es lo que se quiere, que el señor alcalde esté presente en las entregas para poder constatar de que se llegue a las personas más vulnerables. ¿Usted cómo encuentra el panorama económico del año 2017 en el país? Esta fue la encuesta del día. Está tremendo con eso, como le ha subido todo y al 19, imagínese cómo está esto, se va a poner peor, así no hay plata que alcance para nada. A nosotros los pensionados creo que nos perjudicaron porque no nos hacen el mismo aumento que le hacen del 7% a los del salario mínimo. Entonces, mire, vengo de sacar un crédito porque no puedo más. La verdad, de un tiempo para acá, ahorita en Fusagasugá, esto está muy complicado con tanta delincuencia. La verdad, ya no se puede ni salir a las calles. Entonces, pues, pensando en economía, pues eso en realidad ha afectado mucho al pueblo, demasiado, porque ya los turistas le están sacando mucho el cuerpo para venir acá. Acá los fines de semana, como ustedes muy bien lo saben, lo frecuentaban mucho los turistas. Hoy en día a todo el mundo le tiene miedo por tanta ola de delincuencia que hay, pero, pues, de todas maneras toca seguir luchando. Pues, todos esperamos que sea de la mejor, ¿no? Eso es lo mejor que podemos pensar, ¿no? Que vaya a ser mejor. Lo demás, ¿cómo le dijera yo? Pues... Muy grave, muy grave. Las salsas, canasta familiar, todos los artículos de aseo, las que usamos las mujeres, es el colmo. Y la parte canasta familiar y lo que es impuestos, todo, nos subió sin tener en cuenta lo que decimos del pueblo y las necesidades que tenemos. Pues, panorama económico, siendo realista, siempre ha sido pesado, pero le tocó no trabajar. No más es la única forma, no esperar a que le den, sino rebuscársela a uno mismo. No es más. ¿Listo? Bueno. Desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil. Analistas, empresarios y el Banco de la República coinciden en que durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y estiman que este rondará en el 2%. Vamos a comerciales, pero antes veremos la impresionante imagen en donde una buceadora se topa de frente con un tiburón. También la cascada de hielo en China. Por primera vez se da una cascada de hielo allí en este país y también un tornado, el mejor tornado del año pasado captado en Oklahoma, Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!